La palabra chavismo, dejo con ustedes a Diosgado Cabello Rondón. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por aquí? ¿Por qué ahora está sudado? Siéntese, por favor, siéntese. Siéntese, por favor. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Ah, se dañó el aire, ¿verdad? Miren, gracias por recibirnos acá, jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, muchachos, muchachos. Muchachos, muchachas de la OVE, muchachos y muchachas campesinos, muchachos y muchachas estudiantes, trabajadoras, trabajadores. Gracias por recibirnos acá. Primero quiero preguntarle de qué vamos a hablar. ¿De qué nos toca hablar ahora nosotros? ¿De qué? De la cumbre. De la cumbre, de Chávez, de la patria, ¿verdad? De la patria. De la patria. De la patria. Donde no hay obstáculos que no creamos nosotros o no nos sintamos capaces de vencer. Uno, a la edad que tenemos, nosotros, que tengo yo ahora, uno siente que esos obstáculos fueron parte de nuestra formación. Una formación que no ha sido para nada sencilla, una formación que ha sido en batalla, en batalla. Decía ayer que cuando teníamos la edad de algunos de ustedes, 21, 22 años, estábamos nosotros juramentándonos en la Academia Militar de Venezuela con el gigante Hugo Chávez, en el movimiento bolivariano revolucionario 200. Unos muchachos también, con la diferencia que éramos unos muchachos que estábamos en un cuartel, donde hablar del Che Guevara era sinónimo de expulsión inmediata. Expulsión inmediata. De poner una canción de Alí Primera era sinónimo de expulsión inmediata de la institución. Donde nosotros tuvimos que pasar 10 años en la clandestinidad. 10 años de reuniones secretas en células, células, pequeñas células. Nos reuníamos, conclusiones, eso era elevado a otra instancia, y de ahí en adelante armando toda una estrategia para permanecer en secreto durante 10 años. 10 años, 10 años y nos pasó por la cara el Caracaso. Aquí muy pocos de ustedes deben haber nacido para esa época el Caracaso. Nos pasó por la cara. Y ahí pasó que la clase política de la época, la clase política de la época, masacró un pueblo, un pueblo solo porque el pueblo salió a la calle a protestar. Y cuando digo masacró, es que en la oficina del ministro de la defensa de la época, tenían una pizarra anotando a los muertos recogidos. Y la pizarra fue eliminada cuando iban por 3.600 muertos. Chatacharon, eliminaron la pizarra, pues no siguieron anotando los muertos. Donde le dieron la orden a la Fuerza Armada de asesinar a todo el que estuviera en la calle después de las 6 de la tarde. Detrás de una cosa que llamaban toque de queda. Donde suspendieron las garantías hasta la de pensar. Suspendida la libertad de pensamiento, ¿verdad Jorge? Suspendida la libertad de pensamiento, pues. O sea, quedémonos en el vacío, en la nada. Eso esperaba el gobierno en aquel momento. 4 de febrero salimos nosotros a la calle solos. ¿Por qué salimos solos a la calle? Porque el pueblo no iba a salir a acompañar a unos militares que apenas 3 años antes los masacraron. Salieron a la calle y los masacraron. No podía acompañarlos. Había mucha desconfianza. Y menos iban a acompañar a unos militares que durante 40 años masacraron a un pueblo con más de 3.000 fallecidos. Jóvenes, desaparecidos. Entre ellos el papá de Jorge. ¿35 años tenía tu papá? 34 años tenía el papá de Jorge cuando fue asesinado a golpes. A golpes. Y así amigos nuestros. Amigos nuestros, hermanos nuestros, conocidos de nuestros pueblos. No, se desapareció. Se desapareció no, lo mataron. Y se lo llevaron. Y a los 5, 6 años decían ¿Dónde está tal persona? No, no ha aparecido. No iba a aparecer nunca. Porque lo mataban y los lanzaban de un helicóptero o los metían aquí en el mar como metieron a Lobera. Alberto Lobera. Así desaparecieron a más de 3.000 jóvenes. Y para ese 27 de febrero del año 89 y esto tenemos que revisar la historia, muchacho, porque esa historia nefasta no debe más nunca repetirse en Venezuela. Que se disponga la vida de un joven, de una persona solo porque piensa distinto. El ministro de interior para la época se llamaba Alejandro Izaguirre. Le decían el policía Izaguirre. No por bueno. El policía Izaguirre, ¿verdad? Un asesino. Un asesino, pues. Le decían policía por eso de los grupos de cabilleros de acción democrática y de los grupos que desaparecían jóvenes. Se paró el señor, ministro de interior. Señor mayor, yo tendría como 60 años en ese momento él. Se paró y comenzó a hablar. Venezuela está en calma y de repente dijo no me siento bien, no puedo seguir. No puedo seguir. Y se suspendió la rueda de prensa en cadena nacional del ministro de interior y justicia que iba a anunciar. Ahí salió inmediatamente el ministro de la defensa asumió la responsabilidad. La clase política no asumió la responsabilidad de la masacre sino que se la lanzó a la Fuerza Armada. Y creaba más división entre la Fuerza Armada y nuestro pueblo. Por eso el 4 de febrero nosotros salimos solos porque merecíamos salir solos porque no teníamos la confianza de un pueblo. Y aquí la gente veía a Hugo Chávez el comandante Chávez que asumió la responsabilidad. Muchachos, Hugo Chávez lo que tenía era 37 años el 4 de febrero y se paró ante el país y dijo asumo la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Sus padres se los pueden contar sus padres se los pueden contar la gente comenzó y quién es ese que dijo eso quién es ese tipo no, ese es un comandante de la Fuerza Armada que asumió la responsabilidad asumió la responsabilidad en Venezuela país donde nadie asume responsabilidad por nada y ahí estuvimos presos dos años no le chillamos a nadie presos presos nosotros y nuestra familia perseguidos así como perseguían a la familia de los compañeros desaparecidos en los años 60, 70 y parte de los 80 desaparecidos y perseguidos su familia así nos perseguían a nosotros no salíamos en ningún periódico periódico que se le ocurriera sacar a Hugo Chávez al otro día tenía los organismos de seguridad y jueces, presos, todo el mundo porque había que silenciar a un tipo que dijo por ahora en algún momento pero ¿saben muchachos? ¿qué fue lo mejor de todo eso? o lo que nos hizo entender quién era Hugo Chávez su constancia Hugo Chávez no se rindió pero ni un instante estuvo claro miren ustedes revisan lo que el comandante Chávez escribía cuando nosotros estábamos estábamos presos las cartas que nos mandaba a nosotros y son las mismas palabras de cuando el comandante Chávez el 8 de diciembre le dijo a los venezolanos a las venezolanas claro como la luna llena es Nicolás Maduro el que debemos llevar a la presidencia de la república revisan las cartas que nos enviaban y es el plan de la patria es Bolívar es el futuro y el futuro ¿quién lo representa? ¿a ustedes? no lo representa más nadie no es verdad que es Ramos Alú el futuro no gracias Ramos Alú el futuro el futuro son ustedes de verdad ustedes son el futuro ellos son pero no solo el pasado sino lo peor del pasado lo peor del pasado lo representan ellos y vienen ahora a hablarle al país que Venezuela está sumida en una crisis crisis había aquí en los 70 en los 80 yo soy un pueblo ¿vale? un pueblo aquí cerca de Oriente del Furial York por favor ¿cómo estudiaba uno en el liceo? no había liceo en el pueblo hasta después que lo construyeron pero ¿cómo estudiaba un muchacho que se salía de sexto grado una muchacha? teníamos que pararnos a las cuatro y media para agarrar un autobús del Furial a Maturín y había dos turnos y cómo comían al mediodía los que no tenían cómo comer no había forma que rindieran y entonces usted ve compañeras que se graduaron con nosotros compañeros 14, 15 años muchachas ya estaban preñadas porque no les quedaba de otra porque no podían estudiar y compañeros tomando caña a los 14, 15 años abandonados en la plaza del pueblo abandonados a su suerte no había forma que un joven pudiera decir yo en un futuro voy a hacer tal o cual cosa no había ninguna manera que un joven dijera voy a planificar mi vida privatizaron la salud privatizaron la educación privatizaron la vivienda privatizaron casi que la vida porque quien no tenía cómo pagar una medicina ¿qué le quedaba? encomendarse a Dios con todo el trabajo que tiene Dios a ver si Dios le daba chance de que su familia recuperara la salud no había manera de estudiar hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y comenzó a acordarse de lo mejor que tiene una patria que tiene un país que su gente su pueblo y el comandante Hugo Chávez se paró ante el país y dijo aquí o cambiamos esto o desaparecerá la patria y llegó el comandante Chávez mire para ustedes es normal muchachos muchachas porque ustedes aprendieron a leer y escribir pero aquí había compañeros por ejemplo el comandante Magoya que murió hace poco de la guerrilla venezolana nunca tuvo cédula nunca hasta que llegó Hugo Chávez a la presidencia de la república se fue a la guerrilla a los 16 años un combatiente y nunca tuvo cédula y tuvo cédula cuando llegó Chávez a la presidencia de la república aquí había venezolanos y venezolanas y yo estoy seguro pregúntenle a sus padres sus abuelos que no sabían leer y escribir y si usted no sabía leer y escribir no existía prácticamente hasta que llegó el comandante Hugo Chávez esos muchachos compañeros que no pudieron pasar de sexto grado el comandante Chávez creó la misión Rivas no la Rivas para sacar el bachillerato la Robinson para aprender a leer y escribir y la gente comenzó a tener esperanza y tú veías a un señor de 70 años voy a aprender a leer y escribir voy a terminar Robinson y voy para arriba porque voy a ser bachiller porque voy a ser bachiller comenzó el joven a tener esperanza y comenzaron a darle espacio a la juventud gracias a la revolución es aquí mira aquí están ¿qué edad tienen ustedes compañeras diputadas? mira aquí están 27 30 ¿dónde está Jorge? usted es el menor Jorge ¿qué edad tienes tú Jorge? 23 23 años diputados de la patria diputados y diputadas sin discriminación de ningún tipo comenzó a reconocerse a la mujer venezolana como parte fundamental de esta patria no fundamental como parte principal de esta patria gracias al comandante Hugo Chávez ¿qué hace la derecha? comenzó a atacar al comandante Hugo Chávez revisemos muchachos lo que pasaba aquí hace 20 años cuando ustedes eran unos recién nacidos y comenzaron a atacar al comandante Chávez lo acusaron de mil cosas estando apenas salió a la cárcel lo acusaron de matar unos soldados por allá en Cararabo es un puesto militar al comandante Hugo Chávez de vínculos con la guerrilla con el narcotráfico de tener bancos en el mundo de cualquier cosa que se les ocurría acusar al comandante Hugo Chávez lo mismo que le hacen ahora al compañero Nicolás Maduro de cuántas cosas no acusan a Nicolás Maduro pero ¿por qué? porque ellos no quieren que exista verdaderamente el futuro y yo creo que para ellos es tarde no se han dado cuenta que hay una ebullición de la juventud en la calle esta juventud más nunca se va a quedar en silencio no hay forma ni manera y les corresponde a ustedes ayer yo puse en el programa un juramento del comandante Chávez juramento de los jóvenes ese juramento lo hicimos nosotros pero es un juramento con la patria es un juramento con el futuro porque aquí estamos debajo de esta carpa con aire acondicionado fresquito ¿ah? fresquito sin ningún problema de nada de margarita por favor eso es lo que dice Rabel Rabel si es gafo ¿verdad? se va a los extremos de la gafedad lo triste para él es que más nunca va a tener los privilegios que tuvo hace 20 años aquí en Venezuela eso es lo más triste para él que sus amigos no van a gobernar ese país más nunca y que cuando nosotros hablamos hablamos en serio ellos nos dicen a nosotros y a ustedes muchachos no, para allá llevaron a la chusma está bien la chusma la chusma pero esta chusma es la que le va a dar la pelea oyeron y no hay nada peor para un escuálido un amargado que la chusma quiera ser libre soberana independiente no hay nada peor que eso y cada día nos dan más razones para tener más ganas de ser libre porque hoy estamos aquí en esta carpa pero si mañana nos toca estar en la calle estaremos en la calle si mañana nos toca estar si nos toca estar en un centro de votación que vamos a hacer que vamos a hacer si nos toca estar en un sitio distinto defendiendo la revolución ahí estaremos el comandante Chávez nos dijo unidad de los patriotas unidad de los patriotas si nos toca mañana agarrar ese morral de Hugo Chávez cargarlo de más sueños de más esperanza y si nos toca mañana irnos a combatir donde tengamos que combatir por esta patria estoy seguro que ahí estará la juventud venezolana rodilla en tierra ahí estará la juventud venezolana fusil al hombro ahí estará la juventud venezolana bayoneta calada para enfrentar a quien tengamos que enfrentar llámese como se llame venga de donde venga vengan de donde venga yo no sé si esos burguesitos irán a hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros por eso es que le decimos que más nunca van a volver a gobernar este país es más lo voy a decir mire para que ustedes sepan Margarita Nueva Esparta fue el primer territorio libre de Venezuela ¿lo sabían? el primer territorio libre verdaderamente libre de Venezuela fue Margarita fue desde aquí desde aquí desde Margarita nos corresponde a nosotros seguir proclamando nuestra libertad con Chávez y en Chávez con el pueblo yo no sé si ellos están dispuestos a hacer y a luchar por lo que ellos creen y lo que ellos defienden como estamos nosotros dispuestos a hacerlo a ellos los mueve el odio los mueve la ambición los mueven sus intereses y los mueve un amo que está en Estados Unidos a nosotros nos mueve el amor que es el instrumento más poderoso sobre esta tierra el amor por la patria el amor por Hugo Chávez el amor por nuestro pueblo el amor por Bolívar el amor por la bandera y ahí estamos obligados nosotros a estar los que ya vamos hemos pasado un tiempo al frente ¿ah? los de qué los que tenemos más de 50 los que tenemos más de 50 estamos obligados a estar ahí porque tenemos que dar el ejemplo ¿verdad? bueno yo les digo muchachos muchachas el día que aquí se prenda un peo ahí estará Diosdado Cabello fusil al hombro rodilla en tierra con su pueblo con la juventud como un soldado más a la orden de los jóvenes esta batalla apenas empieza porque aquí están ustedes la mayoría de 21 22 20 años algunos 23 24 14 14 también la joven ¿dónde está la joven? ahí están más jóvenes la joven ellos no saben en verdad la derecha no sabe con quién se está metiendo ellos creen que la vaina es una pantalla en televisión perdón me dice aquí el doctor que no debo decir esa palabra ¿ah? ¿estoy en vivo? ah te lo han dicho me hubieran dicho hola Ravel ¿cómo están? entonces vamos a mandarle un saludo a toda Venezuela desde aquí pues saludo solidario ahora sí vamos a hablar en serio ahora sí vamos a hablar en serio miren yo no sé si ellos saben lo que quieren hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar lo que yo sí sé es que los chavistas estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por preservar la revolución bolivariana porque ahí están ellos con su tema del revocatorio bueno y ahí el único que queda con eso es el señor ¿cómo se llama este? el señor y digo señor porque hay menores aquí y me dijeron que estaba en vivo es Capriles más nadie lo demás no les importa para nada el revocatorio ahí ellos lo que quieren es ser candidato ahora no sabemos candidatos a qué todavía no sabemos candidatos a qué aquí por ejemplo hay como en Nueva Esparta hay como 20 candidatos a gobernador son candidatos a nada a la nada ahora ellos ellos se quedan ahí en su dolor y anuncian anuncian ¿no? vamos a ir a tomar Caracas ustedes saben lo que significa la palabra toma desde el punto de vista militar desde el punto de vista de movilización una toma es avanzar con acciones violentas para hacer una capital o una ciudad propia de quien ataca para tomar la valga el término por la fuerza y luego vienen saqueos y destrucción de esa ciudad eso fue lo que ellos plantearon el día primero de septiembre que no tengan coraje ahora para decir y asumir la responsabilidad de lo que estaban planteando eso es otra cosa porque ahí no hay líderes ahí lo que hay son figurines ahí hay figurines que solo existen para los medios de comunicación nosotros dijimos dos cosas la primera la primera a Caracas no entran entraron no entran a Caracas ni van a entrar a Caracas ni hoy ni mañana ni en ningún momento van a entrar a Caracas y dos lo cumplimos ¿verdad? dos no van a tumbar a Maduro y no tumbaron a Maduro luego después de ese desastre convocaron a un cacerolazo ¿está bien? ahora dicen que mañana van a ir con su canarín con su olla para la calle váyanse para la calle pero les voy a decir algo Nicolás no se va y seguirá siendo presidente de la república con cacerola sin cacerola como ustedes quieran que toque que toque que toque que toque cacerola para la calle a Maduro que toque que toque a la juventud venezolana porque ellos en verdad cuando está un muchacho de pueblo acompañándolos a ellos es una persona manipulada no tengo ninguna duda de eso cuando hay una persona humilde al lado de un Leopoldo López es porque está siendo manipulado está siendo usado y una vez que sea usado lo van a tirar por el desagüe y no les importará absolutamente nada nosotros no nosotros podemos decir que nuestra suerte no es nuestra suerte es la suerte del pueblo y nosotros acompañaremos al pueblo ellos no ellos un marketing político ¿por qué le tienen tanto odio a Hugo Chávez porque viene ya de Sabaneta ¿vale? ¿por qué le tienen tanto odio a Nicolás Maduro porque es un obrero un trabajador porque ellos nunca han trabajado en su vida ellos son hijos de papi y mami son unos flojos que jamás han trabajado ellos dijeron no el primero de septiembre sacamos a Nicolás seguro que se asustan ay papá nos asustamos ¿qué hizo el pueblo chavista por toda Venezuela? pueblo en la calle jóvenes en la calle mujeres en la calle campesinos en la calle fuerza armada en la calle y juventud en la calle ¿y qué hicimos? ¿qué hicieron ellos? la verdad verdadera cogieron miedo cogieron miedo cuando vieron que ahí está un pueblo porque ellos en verdad uno puede decir en este momento que ellos ganaron las elecciones el 6 de diciembre con votos puede uno decirlo los votos no los han podido transformar en calle ahora nuestra gente está ahí escuchó promesas como que se acaban las colas escuchó promesas que en 6 meses se va Nicolás Maduro y nadie cumple escuchó promesas como que voy a hablar en la OEA escuchó promesas como que el 1 de septiembre se va Nicolás Maduro y nadie cumple nadie cumple nada el pueblo dice no vale yo no me voy para allá yo me quedo aquí donde está la lucha donde está la batalla por lo que jamás tuve y que gracias a Hugo Chávez comenzamos a tener muchachos muchachas no es tanto lo que se ha logrado lo que se ha logrado hay que seguir luchando por eso por los pensionados hay que seguir luchando por los que tienen la pensión y que no se las quiten más nunca ellos si ellos pudieran la quitarían por las viviendas ahí están las viviendas ellos no pueden tumbarlas hay que luchar por lo que podemos lograr y lo que podemos lograr eso son en verdad no somos nosotros son ustedes los jóvenes porque este país y esta patria es de ustedes en lo personal yo decía en lo personal perdónenme yo decía en el 2012 gana el comandante Chávez las elecciones yo cumplo 50 años en el 2013 y me voy era lo que yo decía me apartaba a un lado porque venía la juventud pues y el comandante Chávez estaba haciendo un esfuerzo ah pero mi comandante se enfermó entonces como uno dice me voy por mi casa a los 50 años nadie puede decir eso cuando Chávez entregó su vida nadie puede decir eso cuando esto costó costó los 43 muertos de hace poco gracias a la locura de López o los muertos del 14 de abril aquí no nos queda otra cosa sino como dijo Fidel anoche luchar y nosotros le agregaríamos luchar luchar y vencer 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 definitivamente la etiqueta que está corriendo el campamento JPCV numeral campamento JPCV entonces si nosotros hacemos lo que nos corresponde muchachos y muchachas si ustedes siguen en el proceso de formación que deben tener si ustedes van ocupando progresivamente los espacios que debe ocupar nuestro pueblo no hay forma que ellos regresen si nosotros nos mantenemos organizados si nosotros nos mantenemos unidos tenemos razones para mantenernos unidos muchísimas razones más razones para mantenernos unidos que razones para estar peleando por un cargo porque yo quiero ser alcalde yo quiero ser no sé qué cosa un revolucionario no puede estar aspirando absolutamente a nada una revolucionaria no puede estar poniendo sus intereses personales por encima de los intereses de la patria si mañana nos dan una responsabilidad ah no pero mira ya soy doctor como me van a dar esa responsabilidad asúmala y hágala bien del ejemplo si usted mañana va a ser jefe del partido en el municipio en el estado en Venezuela trate de hacerlo bien y si usted no puede apártese y denle un lugar al que quiera hacerlo denle un lugar al que quiera hacerlo si usted va a seguir con los grupitos aquí no puede haber más grupitos ni el grupito A ni el B ni el C lo único que debe haber es el grupo del chavismo de verdad sin sectarismo vale muchachos no cometan los errores que cometimos nosotros no permitan que nadie les envenene la mente con el grupito ah no lo que pasa es que aquel es mejor o aquella es mejor no vale al que le diga eso dígale yo soy chavista yo estoy con la revolución yo estoy con Bolívar no permitamos que eso ocurra yo siempre he creído fíjense porque estoy convencido de eso la JPSU no es un enteslado la JPSU es el PSUV el PSUV del futuro lo encarnan ustedes y como es entonces como es entonces que yo que soy del PSUV ustedes son del PSUV también como es que yo soy del PSUV se está levantando un joven en estado yo comienzo a darle con una mandarria para que no levante cabeza o se levanta un joven no ese no me gusta porque ese es de la OVE o ese es del frente Francisco de Miranda y no me gusta mire ojalá haya miles de liderazgo de jóvenes venezolanos y venezolanas que quieran asumir el compromiso con la patria y ustedes hoy ustedes son la JPSUV hoy pero dentro de 10 años o 5 ustedes estarán en la dirección nacional del partido y que van así ustedes ven para abajo y decir no yo fui de eso hace tiempo y no me importa así como nosotros pasamos por la cadena militar y no se nos olvida nunca ustedes dentro de 10 o 15 años la JPSUV deben trabajar para que la JPSUV sea cada día más fuerte que sea un poder en este país a nosotros a la mayoría no nos daban tiempo de militar en nada en ningún partido porque aquel que se asomaba que hacían los perseguían y los desaparecían presionaban hasta la familia para que no nos militara en nada ahora no ahora hay forma de organizarse y si todos tenemos la misma guía que es Hugo Chávez no debemos tener ninguna duda hacia donde vamos este esfuerzo que hacen ustedes de venirse desde todos los rincones de Venezuela todos los rincones de Venezuela están aquí Julia 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 Miranda Aragua Portuguesa Anzuate Guimonaga Trujillo Yaracuy Apure Portuguesa Varina Guarico Delta Macuro Amazonas Sucre Nueva Esparta aquí también Vargas de la patria toda aquí está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela diciendo presente ese esfuerzo Miren Numeral Campamento JPSU ¿no? Sí Tengo un apuntador aquí Miren Muchachos Muchachos Ustedes Quiera la derecha o no lo quiera son el futuro de esta patria Quiera la derecha o no lo quiera de los jóvenes que están aquí saldrán los liderazgos dentro de 5 o 10 años para Venezuela Quiera la derecha o no lo quiera por las buenas o por las malas De aquí va a surgir un liderazgo Está surgiendo un liderazgo Pero lo mejor de este liderazgo es que está surgiendo con formación No es producto de una pantalla de televisión No es producto de un marketing político Es producto de la lucha de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes Es producto de un sueño compartido ¿Cuál es el sueño compartido? Una patria libre soberana independiente pero además una patria socialista Una patria donde no haya excluidos de ninguna naturaleza Aquí nadie está pensando yo voy a ser de la JPSU porque mi papá es empresario No, eso no es así no puede ser así Yo voy a ser de la JPSU porque yo quiero ser dentro de 20 años presidente de Venezuela No, eso no es así Yo quiero ser de la JPSU porque quiero trabajar por mi patria porque quiero trabajar por mi país y que me den la tarea que me quieran dar y ahí estaré Y yo era lo que yo iba a decir cuando dije ni por las buenas ni por las malas es un mensaje a la derecha hagamos un ejercicio dijera el poeta Tarek William un ejercicio de pesadilla un ejercicio de pesadilla gobierna la derecha en Venezuela Bueno, vamos Escúchenme, escúchenme Escúchenme porque nadie descarte Aquí nos tumbaron nosotros ellos en el 2002 nos tumbaron Nos tumbaron Nadie descarte cosas como esa ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántos días podrá gobernar un gobierno aquí de derecha? Ahí es donde la cosa se pone bonita ¿Ves? Ahí es donde la derecha va a ver a una juventud y va a ver un pueblo en la calle diciéndole que no van a gobernar este país ni por las buenas ni por las malas señores de la derecha No hay forma que ustedes gobiernen este país porque no tendrán que matar tres mil tendrán que asesinar a un pueblo completo Ustedes escucharon lo que estaba en el programa ayer escucharon a un señor decir que sería un festín de sangre tipo que es dirigente de la derecha un dirigente de la derecha aplicar el tres cincuenta con sangre la única vez que aquí se ha aplicado el artículo tres cincuenta de la constitución fue el trece de abril del año dos mil dos cuando el pueblo le dijo queremos ver a Chávez y regresaron a Hugo Chávez no reconocieron a las autoridades ilegítimas ahora ellos están con una guerra contra nosotros no solo es la guerra económica muchachos muchachas por eso es que hay que salir a la calle como como se llaman estos misioneros predicadores de la palabra de Hugo Chávez es el término que nos llamen locos si quieren pero locos de amor por la patria por este país que nos digan lo que quieran pero hay que salir a hablar de Hugo Chávez en la calle y hablarle a los jóvenes a los que están confundidos a los que creen que este campamento es fiesta y show no este campamento es formación y es amor a la patria a los que tienen dudas hay que ir a hablarles y decirles mire compañero tu futuro lo puedes ver en las computadoras lo que ocurrió en Venezuela hace veinticinco años si te vas con la derecha tu futuro debe estar con la revolución con Hugo Chávez con la patria con el socialismo ahí es donde está el futuro de la patria y ahí en ese caminar por la calle de irnos tocando puertas ir creciendo como persona como ser humano como militante revolucionario como chavista y tratar de parecernos a Hugo Chávez entregados en lo que creemos ellos dudan porque en verdad ellos no no creen en lo que hacen ellos creen que porque si aguantan la respiración Nicolás se va a ir no, eso no es así nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo decir hoy que a nosotros se nos va a ir la vida en esto no es verdad quien se le irá la vida es a los enemigos de la patria porque más nunca van a gobernar este país y no van a triunfar no van a triunfar un joven es rebelde ante todo un joven es guerrero una muchacha un muchacho es guerrero que edad tenía Libia cuando la mataron 20 años 19 años 19 años asesinada una muchacha revolucionaria porque la mataron porque pensaba distinto les importó que era mujer no les importó hicieron hasta fiesta mire mataban a los compañeros fíjense esto mataban a los compañeros y cuando los estaban velando a los que lograban encontrar a los cuerpos a muchos cuando los estaban velando en su casa que antes la gente no la llevaban a la funeraria sino que los velaban en su vivienda con la familia llegaba una cosa que llamaban la de Igepol y la policía y se llevaba el cadáver y se lo quitaba la familia y más nunca lo veían en verdad nosotros queremos eso otra vez para este país esto tenemos que decírselo compañeros compañeras a esos jóvenes que están confundidos a esos jóvenes que creen que es una moda estar en contra de la revolución a esos jóvenes que por alguna razón no saben lo que ocurrió aquí hace 20 años o hace 30 años a esos jóvenes manipulados por la derecha es una guerra aquí aquí arriba que nos están haciendo y a veces a veces por lo que ocurre pareciera que esa guerra la de aquí arriba la pueden ganar y entonces nosotros tenemos que vamos a unas elecciones como las del 6 de diciembre y se pierden unas elecciones porque la gente cree que en verdad va a tener un cambio el cambio somos nosotros el cambio es Chávez el cambio son ustedes el cambio comenzó aquí hace 18 años aquí no cambiaba nada era igual muchachos que gobernaron un ADECO o un Copellano era exactamente igual es más hasta firmaron un pacto no es verdad para que ustedes sepan ¿dónde se firmó el pacto de punto fijo muchachos? en Nueva York se firmó el pacto de punto fijo no fue en punto fijo no le pusieron ese nombre pero fue firmado en Nueva York los gringos lo pusieron a firmar ese pacto ¿y qué significaba ese pacto? que eran ellos los que iban a gobernar y que el que levantara la voz se lo llevaban por delante eso es el diálogo que ellos proponen vamos a negociar al pueblo no vamos a negociar a Nicolás Maduro nosotros ni negociamos al pueblo ni negociamos a Nicolás Maduro no negociamos la revolución bolivariana eso es el diálogo no vamos a sentarnos a hablar revocatorio revocatorio nosotros eso es en materia nuestra no compañero entonces velo recojan las firmas como es ahí están chillando ahora porque querían 40 mil máquinas imagínense ustedes pues fíjense cómo son las cosas hay que recoger 20% de la firma ¿verdad? Nicolás Maduro fue electo en un día lo lógico es lo lógico lo realmente lógico es que si va a recoger firmas la recogen un día pero además si tú vas a recoger la firma de un 20% es un 20% del tiempo de las máquinas de todo no debería ni siquiera ser un día entonces ellos están chillando porque tienen condiciones no reconozcanos que recogimos la firma reconozcanos no aquí no va a haber revocatorio en el 2016 y al paso que vamos tampoco habrá revocatorio en el 2017 tampoco habrá revocatorio hagamos un gran esfuerzo compañeros ustedes que son jóvenes no pierdan nunca la imagen de Hugo Chávez no la pierdan de verdad no no la pierdan porque hay compañeros algunos compañeros no los que están aquí que pareciera que sienten que ser chavistas me da como pena decirlo repito no son ustedes son compañeros que están allá con los cuales hay que hablar hay que hablarles hay que darles tratamiento de compañeros de militantes para que se sientan no participantes sino protagonistas de lo que está ocurriendo no dejemos que esa confusión les llegue a los jóvenes porque si les llega a los jóvenes hoy esos son los que van a dirigir este país en los próximos 20 años sería tanto como lo que hizo Teodoro Pecos pues que engañó a tantos jóvenes con la guerrilla y terminó servido en los brazos del neoliberalismo fue la gente el neoliberal más importante que tuvo la cuarta república al final entonces nosotros no podemos dejar que nuestros jóvenes se vayan no podemos dejar que nuestros jóvenes crean que hay otro camino distinto al camino al socialismo no podemos dejar que se olvide a Hugo Chávez porque la derecha todos los días va a trabajar para que no nos acordemos de Hugo Chávez es una maquinaria que trabaja ¿saben cómo hacen ellos para que nos olvidemos de Hugo Chávez? tratar que Chávez se humanice voy a explicar se humanice es que se confunda con el medio sea uno más Chávez es uno más pero uno más en doscientos años uno más en doscientos años entonces Chávez tiene los mismos tuvo los mismos problemas que tuvieron ustedes por lo tanto es como esto no importa que Chávez se olvide no Chávez para nosotros es allá el faro es la referencia es el líder es quien encabeza esta revolución esté donde esté bastante el comandante Chávez nos instruyó sobre eso no nos permitamos que nos borren a Hugo Chávez si permitimos que nos borren a Hugo Chávez estaríamos dándole una apuñalada a la revolución bolivariana estaríamos dándole una apuñalada a los más jóvenes estaríamos dándole una apuñalada al futuro y a la patria que defiendan ellos los logros de la cuarta república a ver que van a defender ¿por qué no se paran aquí a decir nosotros privatizamos la Cante B? ahora la revolución puede decir nosotros nacionalizamos la Cante B otra vez para el pueblo que se paren ellos a defender sus logros no tienen por eso atacan a Nicolás Maduro diciéndole ha subido la pobreza ah claro la comparan ahí con Chávez no se atreven a compararlo con lo que recibió el comandante Chávez de pobreza aquí en Venezuela ¿y por qué? por la guerra económica que ellos tienen contra este país muchachos muchachas en verdad si alguien si alguien mejor dicho tiene un compromiso grande con este país son ustedes asúmanlo con el corazón y de verdad no se dejen chantajear con nadie no vendan ni hipotequen su futuro poniéndose la orden de empresarios o te voy a dar 10 mil bolívares para que hagas 10 franelas 20 franelas eso no existe porque esos favores los cobran si usted quiere ser chavista revolucionario o militante dedíquese a eso no se dedique a hacer negocios y a ser chavista militante porque esa no existe tampoco o somos si queremos ser estoy hablando de vanguardia estoy hablando de la vanguardia si usted quiere ser vanguardia entrégase en cuerpo y alma en esto ustedes el que quiere estar en la vanguardia tiene que desprenderse de muchas cosas tiene que desprenderse del individualismo tiene que desprenderse del egoísmo tiene que desprenderse del grupismo el que quiere estar en la vanguardia si usted quiere ser uno más bueno quédese con eso agarre el ego agarre el ego y aprovechemos que estamos en margarita y lo metemos en una caja junto al individualismo junto al egoísmo junto a la envidia junto al grupismo al sectarismo al chisme a la intriga metámoslo en una caja y aprovechemos y lo lanzamos al mar que no regrese más nunca a la vida de un revolucionario o de una revolucionaria no permitamos y las campañas van a venir compañero compañera ahí estarán ellos yo les aseguro que ahí estarán ellos inventando ya lo están haciendo inventando cualquier cantidad de cosas sobre lo que ocurre aquí en este campamento yo les voy a decir una que ocurre máquinas como se llaman ellos tanques de pensamiento de la derecha son muy inteligentes nosotros somos brutos tenemos que estudiar ¿verdad? los tanques de pensamiento aquí está ocurriendo una revolución aquí en Nueva Esparta cuando el compañero Nicolás Maduro está recibiendo la presidencia del movimiento de los países no alineados por tres años está ocurriendo una revolución aquí en Margarita hay casi diez mil jóvenes de todo el país que creen en esa revolución aquí en Margarita están diez mil jóvenes que están dispuestos a ir a la calle donde tengan que ir a defender la revolución bolivariana aquí en Margarita está Hugo Chávez presente aquí en Margarita está Bolívar presente aquí en Margarita está la patria toda presente que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Bolívar que viva Maduro que viva Jalajota Pesú que viva Nueva Esparta que viva la patria que viva que viva bien bien es parte de las declaraciones de la dirección nacional es el mensaje de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela veíamos al vicepresidente del PSU Diosdado Cabello así como a Jorge Rodríguez destacaba que en revolución la juventud tiene un futuro garantizado y además llamaba al combate a los jóvenes durante estos momentos coyunturales para Venezuela recordemos que son más de diez mil jóvenes que participan en este campamento al que han denominado por la esperanza y el futuro un encuentro importante en el que los jóvenes también generan propuestas a propósito de la cumbre que se desarrolla aquí en la isla de Margarita como parte del movimiento de países no alineados cuando Venezuela asumirá la presidencia pro témpore y a propósito de este tema vamos a darle el pase a Carlos Rebete quien está dando cobertura desde tempranas horas sobre el desenvolvimiento y el desarrollo de esta importante cumbre para nuestro país adelante Carlos Rebete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!